Hola chicos, miren dónde me encuentro, me encuentro en un sitio ubicado en Inca que se llama Dromedarios y aquí puedes tener paseos con los dromedarios ¿Cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario? es que el camello tiene dos corobas y el dromedario solamente tiene una esta es una experiencia increíble que estoy muy emocionada de realizar y miren aquí atrás tenemos un dromedario y ya la gente está realizando sus paseos por la vista de acá a mi costado y chicos los dromedarios son usados por el hombre para obtener su carne, su leche, su lana incluso hasta su excremento es utilizado como combustible estos animalitos son un poco agresivos si tú llegas y quieres jugar de frente con ellos tienes que coger primero su confianza no son como los camellos que sí son un poquito más amigables pero igual ellos ya están acostumbrados al contacto humano no tengo certeza de cómo han llegado aquí en Inca pero es increíble que tengamos a uno de este ejemplar aquí para poder disfrutar de ellos chicos sabían que también muchos piensan que los dromedarios en su jorroba acumulan reservas de agua pero esto es totalmente falso porque ellos acumulan grasa esto les ayuda a tener largos recorridos incluso soportar el frío porque así ellos se mantienen tienen como una reserva de energía para poder continuar su trayecto miren esta hermosa vista 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 Pues miren, aquí atrás es donde se mantienen a los dromedarios que son aún bebés Muchos de estos dromedarios han nacido aquí en Perú, así que prácticamente son peruanos Y no solamente son dromedarios, también son camellos El señor nos estaba contando que solamente hay dos ejemplares de Alemania Ellos se van a reproducir aquí en Perú Y van a nacer peruanitos, ya no van a nacer alemanes Fue una experiencia muy 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 bonita, aunque muchos puedan pensar que pueden ser un poco agresivos Yo considero que no es así porque si los tratas con amor, eso sí, si tú tienes miedo, ellos pueden sentir tu miedo Lo ideal es que no sientas nada de miedo y así no le contagies ese temor al animalito en el momento de realizar el paseo Es un paseo de alrededor de unos 8 minutitos más o menos para que vale mucho mucho la pena Sobre todo si quieres sacar una increíble foto, a venir con tu familia a disfrutar Que linda es chicos, miren Ya saben que si tiene una jorobita es un camello, si tiene dos jorobas Ay que hermosa eres Me da un poco de miedo acercarme chicos porque yo no sé si puedo ser un poco agresiva No sé ¿Te toco? No te toco Pues ahora vamos a ingresar dentro de la carpa Donde vamos a poder ver más temáticas así árabes Así que acompáñame, el paseo de un camello estuvo increíble Así que vamos yendo Y también chicos aquí se tiene la costumbre de poder rezar estando de manera arrodillada También puedes consumir tus alimentos estando arrodillada Las mesitas son en el mismo piso, se dan cuenta no hay silla Y me parece una experiencia increíble También en la mesa puede haber adornos, puede haber algún tipo de licor como para festejar o brindar O para poder degustar la comida Y frutita Sabían que los tromedarios pueden llegar a consumir hasta 150 litros de agua en muy poco tiempo Esta experiencia fue increíble, sentí realmente que estaba fuera de mi país Que realmente estaba en algún país del Medio Oriente Porque también tenemos la caracterización aquí de las mesitas También de las sillas, de ese tipo de cojines Si se pueden dar cuenta, este arte es muy parte de ellos También tiene como un estilo medio de la India Muy pero muy bonito Espero que este videito les haya gustado Este lugar se encuentra en Ica Exactamente se llama Dromedarius Y para ingresar tienes que hacer una reserva en su página web Espero que este video te haya gustado muchísimo Nos vemos en un próximo videito No te olvides de suscribirte y unirte a mi canal No te olvides de suscribirte y unirte a mi canal